Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se hayan tenido una fabulosa semana porque el día de hoy les traigo un bellísimo tutorial que es el tutorial del lazo de la mini gold. Vamos a estar utilizando la técnica del lazo a mola. Y bueno, para comenzar con este tutorial vamos a necesitar los siguientes materiales. Un ganchito de 6 centímetros que ya esté forrado. Vamos a necesitar cinta de 4 centímetros por 14 centímetros. Dos de color rosado y una de color dorado. Cinta foil de 4 centímetros. Dos piezas de foil de bolitas y dos piezas con filos dorados. Y un centro de la mini. Y listo, comencemos con el tutorial. Para comenzar a hacer este paso vas a colocar la cinta de bolitas encima de la de filos dorados. Y luego vas a estar colocando un alfiler en la parte del medio. Y luego vas a estar uniendo los extremos así de esta forma. Y colócalo uno encima del otro. Y vas a estar uniéndolos con un alfiler. Luego de haber colocado el alfiler se te va a ir formando un arco en la parte de abajo. Ese arco de abajo lo vas a llevar hacia arriba y vas a hacer este doblez. Y vas a cuidar que se quede unido alfiler con alfiler. Y así de esta forma vas a tener este lindo lazo ya perfecto. Ahora vas a estar colocando unos ganchitos para que no se te mueva. Repetiré este proceso otra vez en donde estoy llevando el arco de abajo hacia arriba. Y lo estoy uniendo centro con centro en el alfiler. Y listo. Una vez que ya haya hecho este proceso coloco los ganchitos para que no se mueva. Y voy a estar pasando puntadas pequeñas por esa orilla que se ha formado. Una vez que ya haya pasado la aguja e hilo voy a estar retirando mis alfileres y voy a estar jalando el hilo. Y así se te va a formar una parte de tu lacito. Vas a jalar bien y vas a estar sellando nuestra aguja e hilo y listo. Ahora se te va a formar este bellísimo lacito. Ahora vas a estar repitiendo este proceso otra vez. Y aquí yo tengo uno ya listo porque voy a estar uniendo ambos lacitos. Lo voy a estar uniendo por la parte del medio con aguja e hilo. Luego de haber hecho este proceso vas a estar colocando las cintas de 14 centímetros y lo vas a doblar por la mitad. Luego vas a estar colocando un alfiler en la parte del medio. Y luego lo vas a abrir y vas a comenzar a desplegar las cintas. Y se te va a formar así. Ahora vas a estar colocando un alfiler para que no se te mueva. Y por la parte del centro vas a estar pasando aguja e hilo. Luego de que hayas pasado aguja e hilo vas a jalar. Y se te va a formar un lazo en donde la cinta dorada va a quedar al medio. Vas a estar haciendo unos piquitos dándole forma a las orillas de los lacitos de las cintas. Y vas a pasar un poquito de calor. Este proceso lo repites por ambos lados. Una vez que ya hayas terminado te va a quedar así de lindo esta base de lacito. Pero yo le quiero dar un poquito más de brillo. Y con pegamento de 6000 voy a estar colocando strass dorado solamente en las cintas de color rosado. Ahí voy a estar colocando strass dorado en toda la orilla. Una vez que ya haya terminado de colocar voy a tener este bellísimo resultado. Y ahora sí voy a comenzar a unir las dos partes de mi lacito con un poco de silicona. Luego de haber unido estas dos partes le voy a colocar su ganchito por la parte de atrás. Y voy a estar tapando el centro con cinta de un centímetro. Luego de haber hecho este proceso voy a estar colocando el centro de la mini gold. Este centro lo puedes hacer tú misma con uno de mis tutoriales que he hecho hace poco. Y bueno, y listo chicas. Se quedó este lindo resultado. Si te gustó no olvides de suscribirte, activar la campanita, notificaciones y seguirnos para más tutoriales como este. Gracias, bye.